La belleza, el glamour, la sensualidad y el misterio se reúnen en una sola noche. La leyenda ha comenzado con el rey Don Omar. Viernes 25 de octubre, Castillo Marujín, Bogotá. Sábado 26 de octubre, Pabellón Blanco, Medellín. Don Omar. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, Ranzaculú. Don Omar, Luigi 21, si me dejas y me lo permites, te besaré tan rico que voy a que se repite. Don Omar. Viernes a mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta, cállate y no me hagan preguntas. Si ese pelo lacio, esa dos mesitos de gracio. Oiga señorita, déjenme decirle dos cositas. La primera vez es un secreto en la boquita. Desde España, Moro Child. No se enfata, aquí que el niño se apuntó. Les volván a dar, The King of Drums. Genairo en fila, Andi Ancho. Por Colombia, Twice 2, Ninja. And Dr. Fly. Viste TV negro y despierta el misterio. Usa tu antifax. Adquiere tu entrada en tu boleta. 593-6300. En Medellín, 444-6300. Una noche donde se fusionarán los sonidos más sensuales de la música urbana. Con los beats de la música electrónica. Invita Caracol Radio. Una fiesta. Bear Up, Click o Champagne.